Esa música, esa música, ¿sabes por qué la ponen? ¿Por qué? Porque no encontraron una música. No hay otra, claro, desde cierto. ¿Qué tuviera que ver con esto? ¡Por eso! ¡Ay, qué linda te ves de odalisca! Y tú, qué bello, te queda el obelisco. Y tú, tan linda... Vamos a hacer, vamos a hacer fortuna, porque al desierto vienen a ayudarnos, los cubanos vienen... Ay, no, sigue, dobla. Sí, es como el Capitán Cebollita. Virra, Manol Noven, Manol. ¿Cuál es tu nombre? Mohamed. ¡Mohamed, Mohamed! ¿Quieres que te cuente algo, Mohamed? Cuéntame algo. Vienen. No, 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 que voy a hablarte. Vienen. Vienen hasta aquí los grandes cubanos. ¿Oh, sí? Sí, saben que el desierto tiene una situación difícil. Y entonces parece que no tenían pasaje para Venezuela. Algo habrá pasado allá. Algo habrá pasado en Venezuela. Y como Cuba y el desierto quedan tan cerca, dijeron, rum, vamos a ver al jeque. Ese soy yo y tú eres el vicejeque. El vicejeque. Así que en cualquier momento, te dije que esta era la seña. Señor, acabo de dejar a la delegación cubana. No, no, es el desierto, no es Francia. Señor, acabo... Es una odalisca francesa. Compañero jeque, no, el jeque es este, yo soy el vicejeque. Compañero jeque, viva la mitad cubano-árabe. Ándale. Dice que es el enviado del gobierno cubano. Su nombre, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Su nombre? Él se lo sabe. ¿Cuál es? Isidoro. Inodorro. Inodorro. No, Isidoro. Isidoro. Camarada. Camarada Isidoro. Ah, camarata. No, no, camarata no, camarada. Camarata. Camarata, ¿cómo se dice aquí? Bueno, ¿qué es la cooperación? Que no se puede hacer Cuba, un país tan próspero. Un país que no necesita de nosotros nada. Eso tiene razón, pero que a nosotros nos gusta ayudar a los demás pueblos. Se da cuenta. Qué internacionalismo. Entonces nosotros, bueno, por ahora lo que necesitamos es... Una pregunta que quiero hacerle, Isidoro. A ver. La guayabera es muy cubana. Sí. Pero el mantel que tiene, ¿es una imposición gubernamental? No, 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 eso es para acentuar la mitad. ¡Viva la mitad cubano-árabe! ¡Viva! ¡Cabarata! Camarata es que es para... Camarata. Entonces, ¿qué tiene Cuba que nos pueda dar? Niñas, parren con el movimiento que me tienen loco con la medallita. A ver, ¿qué nos puede dar? Ustedes están confrontando problemas. Nosotros sí. Nosotros lo hemos analizado allá en los lugares y ustedes están confrontando problemas. El desierto está pasando por un momento crítico. Sí, señora, eso está clarísimo para nosotros, pero nosotros estamos aquí para ayudarnos a ustedes. Y el problema es que nosotros... Bueno, ustedes lo que necesitan es carne, vaca y esas cosas. Y nosotros tenemos... La pequeña necesidad de petróleo. Es lo que quieren es petróleo. Pero un tin, un tin a la mala. Pero si nosotros nadamos en petróleo, nos sobran las vacas. Ah, bueno, bueno. Como no comemos vaca, lo que hacemos es que le damos las vacas y por cada vaca le vamos a dar 10 toneladas de petróleo. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Y nosotros entonces, porque nosotros somos solidarios... ¿Qué nos dan? Le vamos a mandar... O sea, a pesar de las vacas le vamos a mandar fricandel, le vamos a mandar cerelac y... Una pregunta. Sí. ¿Qué es fricandel? Fricandel es un alimento poderosísimo. ¿Así? No, 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 no. Ahí eso es... ¿Y el cerelac? ¿Qué es el cerelac? El cerelac es una cosa que se utiliza, que se puede desayunar con eso, pero también... Si usted quiere meter su glu con bloques y esitoria, se sirve también para pegarlo. Es decir, que podemos construir... Un palacio en el desierto. Sí, sí, tiene múltiples usos, múltiples usos. Gracias, Salah, por ese gran negocio que nos da este... Oígame, ¿y qué otras cosas tienen que darnos? Bueno, bueno, aquí tenemos otros asesores. Aquí tenemos a mí, mira, a la compañerita... Miriam Matienzo. ¿Cómo se llama? Miriam Matienzo. ¡Compañera! ¡Compañera! ¡Miriam Matienzo! ¡No me lo diga que es federada, que la vistieron de federada, sederista y miliciana! ¿Y qué pudiera usted con ese pañuelo en la cabeza de la zafra del 70? ¿Qué pudiera ofrecer usted al desierto? Nosotros, teniendo en cuenta sus escaseces, podríamos aportarle un intercambio. ¡Ah, un intercambio! ¿Qué tipo de intercambio, Farrell? A lo que le llamaríamos nosotros un intercambio cultural. ¡Me interesa! ¡Me interesa ese intercambio cultural! ¡Porque me han dicho que ustedes lo han hecho con los Estados Unidos, con la provincia de Miami! Sí, pero... No, no funcionó bien. No funcionó bien. ¿Y por qué? Era de un solo bando. Sí, porque nos elevó mucho el gasto de electricidad, porque todos los músicos vieron con cinco televisores para allá. ¡Ah! Es que tú eres una joven gente muy joven. Sí. Los guarracheros de reglas. Que también van en lanchitas. No había ninguna comparsa que se llamara la lanchita de reglas. Pero ahora sí la hay, ¿eh? Pero ahora sí la hay, ¿eh? Y ya se transportaban por unas velidán de ustedes. ¿Tienen velidán, sí, niña? Son mulatas. Ahí tengo. Hay mulatas. Hay mulatas. ¿Y no tienen negras? Tenemos negras. ¿Podemos traerlas más negras? Es que nosotros somos... Gracias, Alá, por esas lindas mujeres. No sé, cada vez que digo Alá, ¿por qué truena? Ya no voy a decir más Alá. A ver. Gracias. Gracias. Ahorra. Un momento. Vamos a ver cuánta velidán se necesitamos. Sí. Venga, por ahí, seguro. ¿Cuántas tenemos? Bueno, no sé. Dime tú cuántas necesitamos. Los miembros del Comité Central. ¿Cuántos son? Bueno, no sé. Vamos a contar a la China. ¿Cuántas? Ah, bueno, está bien. ¿300? ¿300 negras? Sí, 300. Le vamos a mandar 600 y además le vamos a dar un poquito de petróleo. Las vacas. Ah, sí, sí, sí. Petrolito, petrolito. Ustedes han coronado con nosotros. Sí, sí, sí. Lo que me haría falta a mí que me resolvieran allá en la isla de ustedes que hay de todo es un sombrero que me ajuste un poquito. Que no, que no suba solo. Porque este se va solo. Ah, bueno. De una presión. Ya, 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 ya. ¿Quién más fino? ¿Quién más vino? ¿Quién más? Eh, vino. Ahí no lo tenemos. Pancho Troncoso. ¿Cómo? No, yo soy el presidente de los mulos. Ahí lo tienes. ¿Presidente de los mulos? Sí, nosotros criamos mulos. ¿Y cuál es su interés? ¿Cuál es su interés con nosotros? Nosotros estamos a una cría de mulos. Y lo que queremos es intercambiar los mulos. ¿Y para qué vamos a querer nosotros mulos? ¿Para sustituir a quién? Para sustituir a los camellos, chico. Ah, los camellos. Los camellos, chico. Gran idea. Pero dicen que los mulos en Cuba necesitan agua. No, hombre, no. Eso ya nosotros lo resolvimos. ¿A los mulos? Mira, cada mulo tiene insertado una cantimplora. Y además es enfriamiento por aire. ¡Mulos alemanes! Oye, eso lo inventaron a Cumanayagua. Enfriamiento por aire. ¿Cuántos mulos ustedes tienen en Cuba disponibles para mandar? Disponibles. Si he espiado, tengo dos. Espérate, espérate. Espérate. Segundo. Mula también vamos a contar, ¿no? También mula. ¿Contamos a la China? Claro. Está bien. Sí, tres. ¿Y a Miguel? Sí, también. Cuatro. Cuatro contando a Miguel. Cuatro. Le vamos a dar, entonces, ¿cuántos camellos? 600 camellos. ¡Es 600 camellos! De dos corrobas. De dos corrobas. Hace falta que los camellos sean de las dos lomas. De dos, no. Dos corrobas. Para encajarle el guajiro en el medio, porque no hay montura para allá. Exacto. Pero cuando cae este guajiro en el medio, la corroba de delante salta, el guajiro no ve. No importa. Tranquilo. ¿Qué otra cosa más? Sí, eso también, por supuesto, con un poquito de petróleo, no sé. Siempre a nosotros le ponemos... A nosotros nos sobra el petróleo. Exacto. No, y aquí le tengo ahora a Manolito Bobacera. Correse un poquito, Manolito, que la tienda está muy apretada ahí. Sí, 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 está por ahí. Ya quedó la maleta, lo jodió. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Tú tienes Facebook? ¿Qué no siento? Lleva a texto, te doy una foto ahí con el tribo, a ver si tienes Facebook. No. ¿Qué es lo que ofrece, Manolito? Twitter. ¿Qué ofrece? Manolito. No, yo soy de pipero. De pibos, de pibos, de la pibos hay agua. Usted tiene un calor, aquí hay un calor, un calor. ¿Agua? Eso es lo que se necesita en el desierto. Sí, de hecho, es lo que nos sobra a nosotros. Nosotros estamos rodeados de agua por todos lados. Gracias por haber venido con esa solución y haber traído a su hija. Oye, ¿qué hija de qué, gordito, que ahora se foto está, pibos? No es la hija suya. No, ¿qué hija de qué? Yo soy la que la ayuda de la promoción es el agua y nosotros vendemos. No, no, que ahora se evita, Mami, ponte la gente la foto ahí con el cabezón. ¿Y cómo se hace para saber? ¿Cómo se hace, pipera? Corri, le está apretando un chapavida. Ya está bueno. ¿Cómo se hace, papá? ¿Cómo se querrita lo del agua? ¿Cómo se anuncia cuando viene la agua? ¡Ahí viene la piba! ¡Core tu piba! ¡Qué folclor! De verdad que eres bien grosera para el agua. Me viene grosera, mi, porque tú crees como te plasmo estos cinco continentes en la cara. Me río muy joven aquí, Mauro, así como un compás. ¿Qué idioma habla ella? Es que la juventud nuestra es muy instruida. Tiene barrios y alegros. Ella, aunque es de extracción humilde, pero se ha superado. Voy a resumir, porque no tengo tanto tiempo, pregunto. Usted nos da a nosotros dos pipas de agua. ¿Qué tenemos que darle nosotros a usted? Dos pipas, dos pipas, mucho. Un momentito, un momentito. ¿Qué tipo de agua nos va a dar? ¿Potable? El agua, no, esa agua ya está condimentada. Salobre, salobre, porque es mal. Salobre. Sí, pero buena, buena, buena. Y entonces, además del petróleo, que se nos va a dar petróleo también, azúcar. Que nosotros estamos... Azúcar tenemos un poco... Sí, se la manda Ramoncito, Ramoncito tú. Bueno, pues vamos a darle azúcar también, entonces... Ah, y unas hebillitas de pelo. Ya está, todo está resuelto. Hebillitas de pelo, agua, todo. ¡Qué suerte hemos tenido nosotros de que lleguen los cubanos! Vamos a firmar ahora, nosotros vamos aquí a descansar un poco, porque... Firmado totalmente, gracias. Llévese el contrato para que se lo dé al mulo o al chino, al que quiera. Bueno, me quita de la foto. No, después lo hacemos. Sí, sí. Gracias. Bueno, ya lo saben. ¡Alá! 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 ¡Ven este contrato! Eso es un trueno, un minotoro. Gracias, hermano. Ahora sí, vamos a seguir adelante en el desierto. Llegaron los cubanos. ¡Qué bueno que llegaron los cubanos! ¿Y lo que quieren es petróleo? ¡Ay, petróleo! ¡Como si nosotros hiciera falta el petróleo! ¿Eh? Compañero Jeque. Sí. ¿Qué tal están ustedes en la organización del gobierno y en la cuestión de los proyectos sociales? Bueno, estamos... No estamos moviendo. Porque yo los puedo asesorar, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo tengo experiencia en eso. ¿Y qué pide ese cambio? ¿Más petróleo? Bueno, petróleo puede ser. Petróleo puede ser, pero... Yo voy a hacer que esta gente aquí vean espejismo. Ahora sí, el desierto va a pasos agigantados... Agigantados. ...hacia el futuro. Agigantados. El futuro. Hermano cubano, tú y el desierto se agigantan, agigantadamente, hacia un porvenir mejor. Muy gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!